... Muy buenas, ayer estuvo por aquí, por esta casa, Isabel Noveras, la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villanueva de Arzobispo. En una entrevista que teníamos pendiente de hace ya un tiempo para hablar sobre la postura del Grupo Popular con respecto a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Villanueva, los presupuestos para este 2022. Recordemos, en el pleno que se celebró el pasado miércoles, el equipo de gobierno de nuevo llevaba esa previsión de cuentas para que fuera aprobada en el pleno, de nuevo no fue aprobada, de nuevo quedó sobre la mesa por tercera vez, dicen que, o lo dije ayer, a la tercera se suele ir la vencida y en este caso no ha sido así. Han sido dos plenos ordinarios, uno extraordinario, en ninguno de los tres la oposición ha querido dar el visto bueno a esas cuentas y en las diferentes votaciones hemos llegado hasta ahora con unos presupuestos de 2022 prorrogados del 2021 y, por tanto, no habrá apenas movimiento en esas cuentas que se ejecuten en el Ayuntamiento, salvo esas modificaciones que se vienen haciendo para poder ir pasando partidas presupuestarias de un sitio a otro, como pasó también en este pleno, que hubo, pues creo que ocho modificaciones de crédito para poder hacer frente a diferentes gastos o inversiones o necesidades que van surgiendo en el día a día de este Ayuntamiento. Hoy contamos con el alcalde, con Gabriel Fajardo. ¿Qué tal? Muy buenas, Gabriel. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, trabajando como siempre. ¿Sin parar? Sin parar. He estado ayer de reuniones, anteayer de pleno, es decir que... ¿Ayer tuviste consejo de alcaldes? Ayer tuvimos consejo de alcaldes en Jaén, donde estuvimos todos los alcaldes de la provincia y donde, bueno, vimos un año más la preocupación de la Diputación Provincial con la creación de un nuevo plan de apoyo extraordinario a los municipios, con un reparto de dinero sobre las recaudaciones, los ayuntamientos que tienen la recaudación dada a la Diputación y, bueno, apostando cada día más la Diputación por los pueblos, ¿no? Y preocupándose de los problemas que tenemos, problemas que tenemos ahora mismo importantísimos como en la provincia, como en el tema de la universidad, el problema de la nueva ley y de la reforma laboral, los planes que llegan desde Europa, es decir, preocupados todos e informándonos a todos y, de hecho, pues tendremos varias jornadas informativas para formar tanto a los alcaldes como a los técnicos de todos estos puntos tan importantes, ¿no? Las subvenciones ITI de Europa, la reforma laboral, el tema tan preocupante que tenemos con Ucrania, cómo va el funcionamiento, es decir, nos informándonos de todo. Y sobre todo lo que más nos gusta a los alcaldes es esos planes y esos planes especiales de apoyo a los municipios que este año pues tendremos en torno a 8 millones y pico de euros para repartirnos, que eso... ¿Eso es más o menos que el año pasado? Es lo mismo que el año pasado, lo que pasa es que algunos ayuntamientos, como he dicho antes, los que, por ejemplo, el cobro lo tienen delegado en las diputaciones, pues le van a dar un dinero extra que ha sobrado de la cobranza, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, Villanueva, no lo tenemos, lo gestionamos nosotros directamente, pues esa parte no la cobraremos. Lo que sobra se queda. Sí, pero bueno, y por lo menos cobramos lo que o nos van a dar para invertir lo mismo que el año pasado. Lo mismo, ¿no? Villanueva, quiero recordar, sobre ciento y... ciento cinco, ciento diez mil euros. Ajá. Viene bien que sea más o menos lo mismo porque de momento tenemos el mismo presupuesto que el año pasado. Sí. El presupuesto prorrogado. La diputación no, pero nosotros sí, nosotros sí, lo tenemos prorrogado del dos mil veintiuno. Y eso ya... Y bueno, pues si venimos a hablar del pleno que tuvimos el miércoles por la noche, un pleno largo, como se vienen haciendo costumbre ya los plenos en Villanueva del Arzobispo, pues fue muy interesante, ¿no? Además, cosas muy interesantes para Villanueva del Arzobispo, y eso es lo que más me llena de satisfacción y de alegría. Es decir, hay cosas que no me llenaron mucho, como por ejemplo al principio, quiero recordarlo... ¿A tu parecer que fue más discusión o más debate? Es que ya hay... Oye, un momento del debate que ya discutí y ya tenía. Del momento que pasamos a la discusión, ¿no? Y hay que intentar poner un poco de orden, que muchas veces es muy difícil, ¿no? Que lo que te iba a decir es, al principio empezamos recordando, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con un minuto de silencio, el fallecimiento de nuestro compañero, amigo y alcalde de Villanueva del Arzobispo, Pedro Medina, que falleció hace unos días, e hicimos un minuto de silencio donde todo el público que había, que había mucho público, pues fue muy emotivo, la verdad, recordarlo, los años que ha estado en política, los años que ha estado en Villanueva del Arzobispo como alcalde, y yo personalmente, pues como amigo, pues ha sido entrañable, ¿no? ¿Seguías contando con él? Sí, manteníamos, nosotros teníamos nuestras diferencias, pero luego somos personas muy... ¿A nivel ideológico erais diferentes? ¿Soy diferentes? Yo creo que no. Él quería Villanueva, yo también la quiero a Villanueva. No éramos diferentes, teníamos diferentes posturas porque las teníamos... Y vamos, no discutir, sino que dialogábamos y hablábamos de forma de ver las cosas, pero al final siempre llegábamos a un acuerdo. Eso siempre... Eso es lo bueno de la política. Sí, con él siempre ha llegado al final a un acuerdo. Es decir, hemos tenido nuestras diferencias políticas porque hay que tenerlas. Fueron ocho años de mandato de él y luego cuatro donde entré, entonces pues bueno, hubo nuestros más y nuestros menos, pero bueno, todo eso con diálogo y como puede ser, pues se solucionó, ¿no? ¿Falta ese diálogo hoy en día en la política? Sí, falta mucho diálogo. Pasamos del diálogo, pasamos a las discusiones y a él no, es no porque no, y hoy falta eso, ¿no? Y con él no tuve ese problema. Y aparte yo te digo, personalmente, desde que yo llegué a Villanueva al arzobispo, en el año 75, lo conocí a él personalmente y hemos tenido una relación buenísima siempre, ¿no? Y guardamos un minuto de silencio. Después pasamos al presupuesto, ¿no? Porque ya lo dije que el presupuesto va a ir ahí mientras que haya pleno, va a ir el presupuesto en el punto número uno. ¿Por qué? Porque es necesario para Villanueva al arzobispo, lo volví a decir. Y va a estar ahí y yo estoy ahí. Es decir, escuchaba en una entrevista que decían que no somos dialogantes, que no dialogamos. Yo ya lo dije claramente. Nosotros enviamos desde el equipo de gobierno el año pasado, el día 30 de diciembre, enviamos el presupuesto, un borrador del presupuesto, después enviamos ya el definitivo y les dije que yo estaba abierto y estaba a disposición de todos los grupos políticos. Pero ahora ha llevado hasta tres veces el presupuesto sin modificar nada. Sin modificar nada. Ni llamar a la oposición para hacer a un... No, no. La oposición le llamé y le dije que yo estaba a su disposición porque yo tengo dedicación plena y yo no puedo llamarlo y decirle veniros esta tarde, sino que cuando ellos quieran, porque yo tengo disposición las 24 horas del día, cuando ellos quieran yo estoy disponible. Ellos me dicen que mañana a las 6 de la tarde, a las 6, que pasó mañana a las 10 de la noche. Perdón. Pues yo estoy disponible. Eso ya se lo dije, ¿no? Y como no hay ninguna aportación, porque lo único que dijeron en algún pleno, que este presupuesto no tiene chicha, es decir, no hay donde hacer. ¿Por qué no hacemos? Porque Villanova tiene, desde hace ya muchos años, viene arrastrando una deuda importantísima y la mayoría del dinero que se recauda es para pagar esa deuda y para pagar los sueldos de los funcionarios. Y de inversiones, pues el resto, unos años vienen las cosas mejor porque la aportación del Estado es mayor, otros años vienen obras que nos permiten, licencias de obras que nos permiten estirarnos un poco y otros años que las obras son menos, pues nos estiramos menos. Porque ya te digo que la deuda que arrastramos es esa, ¿no? Y entonces, es decir, es que no da pa' más, no da pa' más las cuatro subvenciones que vienen para hacer cosas por el pueblo. Y entonces dijeron que no había chicha. Como no había chicha y no había nada que decir, se inventan el tema de que el capítulo número uno, que es referente a los sueldos de los funcionarios, está muy alto. Que viene subiendo, que viene subiendo y que viene subiendo. Según dijo ya Isabel, en los últimos años ha subido mucho, habiendo prácticamente los mismos trabajadores, dos menos. Sí, ha habido dos menos, sí, sí, así es. Y se paga más. Se lo dije. Se paga más porque ya se lo explicamos todo como era, ¿no? Es decir, anteriormente, el año pasado se aprobó la relación de puestos de trabajo y la valoración de esos puestos de trabajo. Y resulta de que anteriormente había muchos trabajadores que cobraban una productividad, es decir, como una paga extra que ponía el alcalde de turno diciendo a ti 200, a ti 100 y a ti 300. Pero de forma arbitraria. De forma personal, porque esa paga, esa productividad se la ponía el alcalde a ojo, ¿no? Es decir, luego llegaba... Sin una condición previa, ni nadie. Nadie, ahí no decía nadie, sino que señor secretario, a este señor le voy a dar 250 euros porque es muy bueno y viene todos los fines de semana a trabajar. O porque tiene los ojos azules, ¿no? Algo así. Porque no era una cosa arbitraria. Una decisión consensuada, consensuada. O estaba desarrollando un trabajo mayor de lo que era su... Y se compensaba así. Y lo compensaban de alguna manera. Esa era la forma, ¿no? Entonces eso era... Esas productividades estaban en un capítulo y lo que hicimos para quitar todo eso, porque no era arbitrario, es decir, cada uno tenía una cantidad, lo que hicimos fue hacer la regularización de la RPT, ¿no? Es decir, no valoramos a las personas, valoramos los puestos. Es decir, el secretario ahora tiene un nombre, pero mañana no lo tendrá. El arquitecto ahora tiene un nombre, mañana no lo tendrá. Entonces se valoró los riesgos, se valoró su trabajo, se valoró todo, procurando que con esa valoración de ese puesto de trabajo, su sueldo, su sueldo no se viese menguado, sino que se quedara igual o en algunos casos subiría, ¿no? Cuando han subido esos sueldos, ¿por qué han subido? Pues han subido porque anteriormente no estaban valorados el trabajo que estaban haciendo estas personas. Entonces, eso ha sido un trabajo de muchos años, es decir, nosotros empezamos en nuestra legislatura anterior y ahora se ha seguido. Es decir, y esto es un trabajo que no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho los técnicos, lo han hecho los sindicatos del ayuntamiento, con una valoración por departamentos, ¿no? Es decir, entonces se ha hecho una valoración. Luego al final, pues se la ha puesto y entonces esa masa salarial que teníamos, pues por supuesto que ha subido, porque nosotros lo que creíamos era que no bajara nadie, sino que se le reconociera el trabajo que están haciendo cada uno. Ahora mismo, por ejemplo, no se le reconocía a la gente que estaban en nocturnidad, que tenían turnos, no es lo mismo trabajar de 8 a 2 o de 7 a 2, que trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche, tener turnos. Entonces, todo eso se valora, digamos residencias, digamos policía local, todo eso se ha hecho una valoración. Bueno, ¿eso qué hemos conseguido? Pues bueno, regularizar eso y que la masa salarial suba. Por supuesto que sí ha subido. Luego hemos hecho otras cosas que también han subido. Nosotros teníamos, creo que en el ayuntamiento teníamos 14 o 15 auxiliares administrativos y hemos hecho un proceso de interno para que esos auxiliares administrativos que venían desarrollando una labor fenomenal, ¿no? Que no le correspondía, porque una auxiliar administrativo sabemos lo que conlleva, ¿no? Es para auxiliar administrativos, para ayudar al técnico. Pero sin embargo, estos auxiliares administrativos estaban desarrollando una labor de administrativo y de jefe de equipo, porque claro, en una oficina había gente que estaba trabajando superior a lo que era auxiliar administrativo. Se ha hecho esa promoción interna, se le ha reconocido esa categoría y, por supuesto, si el auxiliar administrativo, que tenía unos coeficientes, cobraba, por decir una cantidad, mil euros, por lo mejor ahora cobra mil cien o mil doscientos. No lo sé exactamente, ¿no? Eso se puede ver con las nóminas que están ahí. Todo eso sube. No se ha cambiado nadie de puesto, sino que se le ha reconocido el trabajo que está haciendo. Todo eso sube. A todo eso tenemos que subir, que hablan de los dos últimos años que han subido una cantidad absorbente de 300.000 euros. Pues esa cantidad viene también de que todos los años, es decir, hay trieños que suben, es decir, que uno cobra un trieño más, que son 50 euros, que son muchos. Luego hay la parte proporcional, que suben los salarios del Estado, que este año, por ejemplo, ha sido un dos y pico, que el año pasado fueron unos setenta y cinco, es decir, que hablamos de un tres, un cuatro por ciento, una cantidad de que normalmente teníamos, que la partida presupuestaria del capítulo uno, de los sueldos, estaba en torno a los dos millones novecientos, tres millones, pues ahora mismo se encuentra en tres millones trescientos. Pero bueno, ahí está. ¿Cuántos funcionales tiene ahora mismo el ayuntamiento? El ayuntamiento entre personal laboral y funcionarios hay cien personas. Cien personas. De esas cien, según Isabel Noveras, ha habido ocho o nueve, que son los que no están contentos. ¿Por qué? No, no, no es que no estén contentos. Vamos a ver. Se le han quejado. Ellos, cuando vieron su valoración, pues cogieron y hicieron una serie de reclamaciones y nosotros hemos estudiado. Aparte de eso, ya dijimos que la RPT es un documento abierto y que durante todo el año nos reuniríamos un par de veces. ¿Para qué? Para las alegaciones, las alegaciones de cada uno, ir estudiándolas una por una. Es decir, que esos trabajadores que no están contentos, se va a revisar cada uno de ellos su puesto. El que no esté y presente su alegación se estudiará y se le dirá, pues, lleva razón, hay un error, porque puede haber un error, o no la lleva, o se acepta o no se acepta. Eso es un documento abierto y está así. Entonces, como no tienen nada que alegar al presupuesto, porque el presupuesto, ya lo estamos viendo, no tiene nada, no tenía chicha, como ellos dicen, pues, tenían que coger ese en esto. Coger y decir que ha subido mucho la masa salarial en el Ayuntamiento de Villanueva. Eso es populismo. Es decir, eso es a lo que se han dedicado siempre. Cuando llegan las elecciones hay que echar al 50% de los funcionarios y luego están gobernando como han estado y al final lo que se ha demostrado es que cuando están gobernando ni echan a nadie, ni le bajan el sueldo a nadie. Es decir, que eso es cosa que cuando llegan las elecciones. Entonces, ellos llegan y lo único que piden es revisar, revisar eso, revisar. Y Sol Nogueras decía, Nogueras, la portavoz del Grupo Popular, si nos reúnen, nos juntan y nos explican la RPT, las dudas que tengamos, puede ser que ya todo bien. Pero es que ellos tienen que pedir una reunión, es decir, es que yo no tengo que llamarlos para explicárselo. Cuando tuvimos la, se aprobó la RPT... ¿Y se ha pedido esa reunión para explicarlo? Si aquí no han pedido nada. Simplemente en el cielo no porque no nos gusta... Porque pensamos que cobran mucho. Algunas personas cobran mucho. No sé a qué se refiere con eso. Es decir, la administración lo que recibe es un comunicado de una persona que quiere saber algo y pregunta el qué, de quién y el por qué y el por qué no. Pero no viene a la televisión o viene a la radio o viene a un pleno a decir que no me gusta esto o que no me gusta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Especifícate. Es decir, pues mira, yo quiero... ¿Por qué cobra fulanico, cobra esto? Cosa que no han hecho en estos tres años. En estos tres años no han hecho absolutamente nada. Ni una moción, ni una pregunta por escrito, ni una propuesta. Es decir, absolutamente nada. Eso se llama trabajar. Porque nosotros como concejales cobramos un dinero por ir a los plenos. Como grupo político tenemos una asignación y aunque estemos en la oposición tenemos que trabajar. Aquí no ha entrado nada. Luego ellos sacaron en un pleno de que lo que quieren es formar parte, porque vamos a ver, esa masa salaria o ese capítulo uno es una cosa que hay que negociar con los sindicatos. Es decir, que no es que lo pongamos nosotros solos. Es decir, están los sindicatos. Y los sindicatos, hay unas mesas de negociación donde la componen los sindicatos y el equipo de gobierno. Porque así lo dijeron ellos. Es decir, el equipo de gobierno que había hace cuatro años, donde estaba Isabel, donde estaba Jorge y donde estaba Maribel, dijeron, en las mesas de negociación tiene que estar el equipo de gobierno. Que en realidad es cierto. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen que negociar. Quiero recordar que dijiste tú en la última entrevista que entonces se acordó que la oposición no tenía que estar ahí dentro. Y yo dije, digo, pues es lógico. Y tú que estabas en la oposición dijiste, bueno. Pues es lógico. Es lógico porque ¿quién tiene que negociar con los trabajadores que están al día allí todo el día al día? Pues el equipo de gobierno, ¿no? Que tienen que negociar. No voy a negociar yo que estoy en la oposición. Tiene que negociar el equipo de gobierno. Bueno, ellos quieren formar parte de esa mesa de negociación que aprobaron ellos hace ya en el año 2015. Y yo le dije, digo, ¿vale? ¿Y cuál es el proceso? Y dijo el señor secretario, ellos lo solicitan por escrito, lo traen aquí. Se lleva a una mesa de negociación, se aprueba, porque es que queremos formar parte. No, eso no es una propuesta. Una propuesta es por escrito donde se dice, perdón, donde se dice, queremos formar parte tres personas de la mesa de negociación. O dos, o uno por cada partido. Y eso se lleva a pleno y se vota. Primero se lleva a una mesa de negociación, se negocia, se negocia y después se lleva a pleno. Y se vota. Y si se vota que sí, si se vota que sí, pues será que sí. Están en mayoría. Porque hay que cambiar. Lo que vamos a cambiar... Podrían hacerlo. Sí, claro. Pero no han hecho nada. Es decir, salen diciéndolo todos los días en los plenos y luego vienen aquí a esto y lo dicen, pero no han hecho nada. No han presentado ningún documento diciendo queremos hacer esto. Es decir, yo de verdad no entiendo. Es decir, llevan tres meses desde todo esto que no han hecho nada. Llevan tres años que no han presentado nada. Si a mí me da igual, si para cambiar el reglamento de las mesas de negociación tiene que haber una solicitud, tiene que haber una aprobación y después formar parte de esa mesa de negociación. ¿Llevasteis los presupuestos al pleno sabiendo que no iban a salir adelante? Es que lo voy a llevar en todos los plenos. O sea, todos los plenos ordinarios o pleno que haya, pleno que llevará los presupuestos. Sí, porque creo que es necesario para Villanueva de Arzobispo. Porque aquí lo demuestra... De momento no van a votar. Que sí, vale, pues ya está, no pasa nada. Y seguirán sin querer votar el presupuesto. Es decir, lo que aprobó la oposición es que quede sobre la mesa. Pero que si ellos quieren aportar algo y quieren dialogar, el alcalde está a 24 horas de servicio. Es decir, que ahora llega la oposición, te presenta una propuesta para el presupuesto, para incluirla, se dará una comisión, se debatirá la reunión, la que haga falta. Pero si ellos llegan a hablar conmigo, ellos pueden ir a hablar conmigo cuando quieran. Yo el diálogo lo tengo abierto, el despacho está abierto, porque cuando hay otras cosas me llaman y cuando quieren me llaman. Igual me pueden llamar, Gabriel, queremos reunirnos contigo mañana a las 4 de la tarde. Y yo no tengo problema. Que ya se los dije, digo, yo es que no voy a convocar una reunión. No voy a convocar ninguna reunión porque yo te puedo decir, a las 12 de la mañana, tú dices, estamos trabajando. No, cuando vosotros queráis, yo estoy dispuesto a dialogar con vosotros y traer una propuesta. Y si la propuesta se puede aprobar, pues se aprueba. Y puedo decir, pues mira, han traído una propuesta y no me interesa. Como la que se recoge en lo del tema de la caza, que fue en ese pleno, que al final, tras un periodo de evolución, ha terminado oposición. Y luego, porque luego hay sus alegaciones, de exposición pública, tiene que haber sus alegaciones. Y no voy a hablar más de los presupuestos. Los presupuestos irán todos los plenos. Yo estoy abierto al diálogo, propuestas, propuestas, y las que yo pueda atenderlas y el equipo de gobierno las podamos atender, se harán así. Y cuando son otras propuestas que tienen que ir a una mesa de negociación o tienen que ir a otro sitio, pues a quien corresponda tendrá que aprobarlo. Yo no puedo hacerlo, ¿no? Pero ahora mismo, propuesta cero. Es decir, por escrito, cero. Y bueno, yo creo que no voy a hablar más de eso, porque tampoco ya los presupuestos ya están dicho todo lo que hay. Sí, ya nos hablaste de cómo eran los presupuestos, de cómo eran las propuestas. Sí, bueno, hablamos mucho y volvimos a hablar de los presupuestos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, el motivo de no tener unos presupuestos, como has visto, iban casi 10 o 12 puntos de modificaciones. En alguna parte, modificando el presupuesto que se ha prorrogado. Claro, modificando partidas para poder ir sacando cosas que son súper interesantes para Villanueva y necesarias. Salieron todas adelante, menos una, la del camión, el famoso camión ya. ¿Qué pasa con el camión? Pero yo creo que hubo... Según la oposición, según la Partida Popular, el problema es que no habéis hecho bien las cosas. Sí, ahora te hablo del camión y te hablo de todo. Yo, por seguir el orden, ¿no? Yo creo que hubo algo mucho más importante en el Pleno. Nos hemos saltado ya lo de las medallas. Es decir, algo que es el reconocimiento de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, reconocimiento a las cofradías de Villanova del Arzobispo, a esa labor cultural, religiosa, social, que llevan años y años haciéndolo, ¿no? Teníamos la concesión de la medalla de oro a tres cofradías. Al prendimiento, que cumple 100 años, desde el año 1922, lo conocemos como los romanos, una cofradía señera, con mucha gente. Ha recuperado en los últimos años algunas cosas tradicionales, ¿no? Sí, el tema de los romanos, la escuadra romana, la llamada que hacen por la madrugada, escoltando al nazareno. Es decir, hay una escuadra de romanos geniales. Bueno, tienen una casa de hermandad donde han creado un museo, donde están... Es decir, y llevan 100 años, 100 años, esas familias, a la cual, como miembro de esa cofradía también... Él es de la cofradía de los romanos. Que soy de los romanos y me he vestido de romano. ¿Ha salido de romano también? Sí, he salido de romano, pues encantado de concederle, porque cumplen 100 años, lo hemos concedido, ¿no? Y luego hay otras dos cofradías, que es la cofradía de la Virgen de los Dolores, o Soledad, y el Santo Entierro, que cumplen la friolera edad de 400 años. Casi nada. Es decir, son dos cofradías que en principio se fundaron juntas, la Soledad y el Santo Entierro, en el convento de la Dominica de Santana, y bueno, en 400 años han desaparecido, han aparecido, y en un momento dado se separan, ¿no? Y está la Virgen de los Dolores, Soledad, por un lado, con sus estatutos, con sus libros de actas, con todo, y por otro lado el Santo Entierro. Pero como la fundación fueron de las dos en el año 1623... Como una única hermandad, ¿no? Sí, como se fundaron todos, luego hubo una bula papal para las dos, en fin, pues, bueno, cumplen 400 años y han solicitado con un informe del cronista oficial, solicitando, vamos, datando todo lo que estamos diciendo, porque nosotros en el ayuntamiento no sabemos de estas cosas, pero datando todo eso, incluso un dosier donde se coge y se adhieren colegios, cooperativas, personas de Villanueva del Arzobispo, escritores, periodistas, escultores, hermanas mayores, es decir, casi 80 personas han presentado un dosier solicitando esa medalla, ¿no? Entonces nosotros se la concedimos. Yo creo que eso fue un acto precioso, porque la verdad, el trabajo que hacen nuestras cofradías, estas tres que se las ha reconocido... ¿Pero hubo entrega en el pleno o se aprobó en el pleno la concesión? No, nosotros lo que hacemos es aprobarlo. Aprobar la concesión. Y ya, luego, la entrega de la medalla será en un acto en que cada cofradía diga, pues, lo quiero en tal día o tal día o algo, dentro de seis meses o dentro de ocho... Cuando mejor convenga a ellos, ¿no? Cuando mejor convenga a ellos. Nosotros ya ahí no entramos, nosotros era concederla nada más. Y bueno, yo creo que es importantísimo la labor que hace de la Semana Santa, después de estos dos años que nos llevamos, de ver la gente como está con las bandas de música que tenemos en Villanueva, las magníficas imágenes, los magníficos escultores que tenemos en Villanueva, pintores y escultores como Felipe, como Calero, como Pepe, como dije anoche, es decir, le dan un esplendor único a la Semana Santa villanovense, ¿no? Y eso sí era una cosa importante. Y luego, pues, las modificaciones de los créditos. Esas modificaciones de los créditos. Fue lo más positivo del pleno, lo del tema de las medallas, ¿no? Lo más amable. Pues sí, porque nos acompañaron muchas las presidentas de todas las cofradías, que se le dio la medalla, hermanos, en fin, hubo mucha gente, ¿no? Ajá. Cuando terminamos esto, pues ya toda la gente, todos los hermanos se marcharon. Se fueron, ¿no? Sí. Cuando venía la parte económica ya no quería ser nadie nada. Y luego, pues, viene la motivación de que, bueno, de no tener esos presupuestos. Tener 10 puntos que ya, estas partidas ya venían. Bueno, pero la gente se fue del pleno sabiendo que como 10 televisiones estaban allí, luego lo van a poder ver cómodamente en su casa. Sí, eso seguro, seguro. También, también, también. A la gran labor que estáis haciendo. Gracias. Y, bueno, y por el motivo de no tener ese presupuesto, que ya lo pusimos en el primer punto, pues, viene esa modificación de créditos de casi 100.000 euros, que vendrían ya en el presupuesto, que ya venían reflejados en el presupuesto, y que no habría hecho falta esa modificación, todo ese papeleo, y que agilizaría, ¿no? Porque hay muchas cosas que, claro, que el pleno se celebra cada dos meses, cada dos meses. Y se retrasan. Y se retrasan. Y se retrasan. Y se retrasan. A la ciudad centenaria. Pues, era una cosa, ¿no? Otra cosa, también, casi el solar por un valor de unos 40.000 euros. Otra cosa, la aerotermia en la piscina cubierta, ¿no? Ahora mismo estábamos pensando si ponerlo de hueso a la caldera, si cambiarla a hueso, si cambiarla a gasoil, si cambiarla a gas. Entonces, hemos estado dando la vuelta. Creo que ahora está casi claro, ¿no? Sí, y al final hemos llegado a un acuerdo, y bueno, entre el adjudicatario y el ayuntamiento, pues se va a poner aerotermia, ¿no? Aerotermia. Por parte de uno vamos a poner lo que es la aerotermia, la bomba de calor, y por parte de otro por las placas solares. Se llegó, todo eso se votó a favor. También tuvimos la liquidación de la UTE del ETE, una cosa que viene ya del año 2009. Eso viene de lejos. Del 2009, y que ahora han mandado la liquidación y que nos va a costar al ayuntamiento de Villanueva en torno a unos 30.000 euros. ¿30.000 euros liquidar eso? Sí, es lo que tenemos que pagar. No sé cuánto, quiero recordar que lo hicimos ya allí por el 2012, en una reunión en Inatorá, porque la UTE del ETE de las Villas, pues estaba Villanueva del Arzobispo, estaba Soriguela, estaba Villacarrillo y estaba Inatorá. Entonces, la liquidación... ¿Y por qué cuesta tanto liquidar eso? Pues bueno, porque hubo, acuérdate que hubo... Cerrar y punto, ¿no? No, no, pero es que ahí también hubo unos juicios que se desarrollaron y unas peticiones, por eso se ha alargado tanto, de los trabajadores, unas... Indenizaciones. Unas indemnizaciones. Y entonces, arreglo de cada participación que teníamos en cada ayuntamiento, a lo mejor Villanueva eran 31, pues no lo sé, a lo mejor Villacarrillo 27 o 32, y Inatorá 8 y Soriguela 12. No recuerdo, pero vamos, cuando lo cerramos, que creo que fue allá por el año 2012 o 2013, en Inatorá, pues quedamos en liquidar y que ya nos mandarían esto. Y la liquidación ha venido ahora, ¿no?, en el 2022. Y bueno, pues hay que hacerlo también unos cambios en el hogar del jubilado, cambiar el sistema de aire acondicionado. Lo hemos vuelto a abrir a partir de ahora, después de estar dos años cerrados, y había que cambiar el sistema de climatización, pues también, que también venía ya en el presupuesto, estaba reflejado. La compra por un renting de un dumper para obras, porque no... Tenemos dos y necesitábamos otros, y están averiados estos. Que todo esto se votó a favor, también es un convenio que yo creo que es importantísimo, que lo hemos hecho, con la piscina cubierta, para que todos los niños de Villanueva, de todos los colegios, institutos, el Fuen Santa, la SAFA, Cristo Rey, la escuela de verano, la residencia de discapacitados, todos puedan disponer un día a la semana para ir a la piscina cubierta. En verano, a la de verano, y en la de invierno, a la de invierno. ¿Pero entrada libre cuando quieran ellos? No, tienen una hora organizada, es decir, cada colegio tiene un día, y entonces el colegio coge a tercero y cuarto... Con sus monitores correspondientes... Exactamente, y lo llevan. Al día siguiente SAFA, pues coge primero y segundo, y lo lleva. Fuen Santa, pues cuarto y quinto, pues lo lleva. El IES, pues sexto y séptimo, lo que sea. Eso ya se organizan entre ellos, pero creemos que es una... Y tienen una hora diaria, con sus monitores, con todo... Que ya aprovechan como quieren, de ocio, de deporte, de ejercicio, lo que quieran. Para disfrutar. Y eso es un logro de la Concejalía de Deporte y Educación, Amador, que lleva mucho tiempo con este tema, y había que regularizarlo, ¿no? Porque antes iban los niños y nos decían, el día 8 vinieron 10 niños, el otro día vinieron tal... Entonces se ha llegado a un acuerdo de firmar un convenio, cerrarlo... Un precio fijo, todo lo mismo, o algo así, ¿no? Y así no hay que estar controlando si hoy han venido 14 niños, han venido dos cursos, o ha venido uno, ¿no? Yo creo que ha sido un acuerdo, y para eso la disposición que han tenido tanto... Por un lado, el empresario garantiza un ingreso para mantener las instalaciones... Como Pablo, responsable de Aguasport, que se ha portado genial, y que hemos llegado a un acuerdo y se ha firmado. Otro también, mantener un convenio con el Club de Mountain Bike. Ya recordamos el trabajo que están haciendo este colectivo, que se ha creado hace un par de años. Lleva poco tiempo y muy activo. Muy activo, la carrera que hizo el año pasado, a nivel nacional, con, quiero recordar que no sé si había 200, 200 y pico participantes, este año lo van a volver a repetir, y luego, aparte de eso, el trabajo incansable que están haciendo, por recuperar senderos, senderos de toda la Sierra de las Villas, para la práctica, no solamente del deporte de Mountain Bike, sino del senderismo. Entonces, ayer me decían que este fin de semana habían estado los dos grupos, los senderistas y los de Mountain Bike, en un sendero que aproximadamente dos kilómetros, limpiándolo, desbrozándolo para poder pasar andando y pasar en bicicleta. Es decir, y limpiando esos senderos. Entonces, felicitarlos porque, la verdad, el trabajo que están haciendo es incomiable. Y luego, pues, bueno, vamos, me estabas preguntando antes por un camión, que parece ser que esto ya es el fin del mundo. El camión ya lo dije y no me tengo que esconder en ningún sitio. El camión hace cuestión de un par de meses, los técnicos del ayuntamiento, mecánicos, las personas que llevan maquinaria, me llaman y me dicen, oye, Gabriel, San Miguel Arcángel va a cambiar la maquinaria, y hay un camión con muy pocos kilómetros, está muy bien, está muy bien, con su ITV pasada, está todo muy bien, y a un precio que es risorio, ¿no? Que son 5.500 euros, más IVA. Pero que se lo quieren llevar y que dicen que, ¿qué hacemos? Entonces, llamé a los... Se lo quieren llevar porque... Porque lo iban a vender a una empresa de, creo que era de Úbeda o de así. Que encantado hubieran dado a 5.000 euros por ese camión. Sí, sí, ellos cuando se enteraron vinieron a por él. Y entonces, yo llamé a los responsables de San Miguel Arcángel y le dije, oye, hombre, si lo quedáis vosotros, encantado de la vida. Preferimos que se lo quede el pueblo porque el camión está, dice, y además damos nuestra palabra de que el camión está, y de hecho está ahí, ¿no? Y entonces... Tiene muchos años, pero está bien conservado. Entonces yo le dije, digo, pero esto lleva un proceso, lleva un proceso que hay que buscar el crédito, que lo teníamos ya reflejado en los presupuestos también, la compra de un camión, casi por 30.000 euros de segunda mano. Habéis previsto 30.000 sin saber todavía qué camión iba a ser comprado. Sí, pero más o menos porque... Estimando por lo que... Porque los técnicos habían dicho que el camión de esas características... Podía costar eso. Podía costar sobre ese dinero. Entonces nosotros metimos eso en el presupuesto. Claro, esto con respecto a esos 30.000 estimados es una ganga. Es una ganga. Entonces dice, pero mira, Gabriel, llévatelo, porque como se queda aquí, cuando venga este hombre, va a querer y vamos a tener peloteras. Tú te lo llevas y ya hablaremos nosotros después. O sea, que no era una verdad en firme, sino que tenían claro que era para el ayuntamiento. Para el ayuntamiento. Preferimos que sean para el ayuntamiento. Digo, bueno, tendremos que hacer toda la documentación, no hay dinero porque el presupuesto no lo tenemos aprobado, buscar la modificación de créditos. Dice, tú tranquilo, llévatelo, que por eso no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Bueno, pues nosotros lo llevamos. El camión está... O sea, que no se ha hecho ninguna compra anticipándose a la decisión del pleno. No, no se ha hecho nada. Ni se ha pagado, ni se ha... La factura, ni nada. Bueno, pues que sí, sí, que para vosotros. Ya nos apañaremos nosotros sin ningún problema. Entonces, nosotros empezamos a revisar el camión. El camión está muy bien. Pasamos la ITV, la rueda fenomenal. Y dice el mecánico, dice, hombre, había que darle porque de transportar orujo está muy feo para sacarlo. Por la calle. Le damos una esta de pintura. Digo, pues darle. Porque 5.000 euros era así. Claro, porque a lo mejor lo que hubiese tenido que hacer el ayuntamiento es dejarlo guardado hasta que se hiciera oficialmente la compra. Pero también es una idiotez. Pienso que es una idiotez porque lo tenemos ahí, que es para nosotros, es una cantidad risueña. Y el dueño no ponía ninguna pega. Y el dueño no hay ningún problema para pagárselo ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Porque no hay ningún problema. Porque ellos dijeron, Gabriel, si nosotros tenemos conexión con el ayuntamiento mensualmente. Recibo de agua, de IVI, del otro, del otro. Es decir, cuando tú quieras y cuando tú lo arregles en el pleno, pues sin ningún problema. Vale, pues ya está. Eso se explicó en el pleno. Sí, sí, eso lo expliqué yo en las comisiones informativas. Ah, en comisiones previas. Previas, lo dije como había sido. ¿Y qué respuesta hubo a eso? Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Lo ponemos en marcha. Oye, el camión puede funcionar, sí, el camión tiene seguro hasta no sé qué, no sé si eran 6 o 7 meses. Bueno, y podemos funcionar, sí, sí, con un permiso podéis funcionar con él. Y ha funcionado. Hemos ido a Jaén varias veces, 3 o 4 veces. O sea, un camión perfectamente para salir a carretera, para hacer... No, ahí está para verlo. Es decir, hemos ido a Úbeda varias veces, estamos retirando escombros en las calles y viene a Villacarrillo las veces que son necesarias, y así lleva trabajando, lleva trabajando, lleva trabajando dos meses. Y ahora hay que formalizar... Y se pintó por parte de trabajadores municipales, supongo, en el taller municipal. Sí, sí, porque por ellos no había ninguna pega por parte. Y se ha pintado, se le ha puesto rótulos... Sí, todo está rotulado por parte. ...pertenecientos servicios de obras. Claro, pero ahora ya hay que formalizar el pago. Y entonces, formalizar el pago es lo... El escollo. No, formalizar el pago hay que hacer una modificación de crédito. Lo llevo y empiezan a poner pegas, que si se ha hecho mal la gestión, que si no se ha hecho mal la gestión, que tenemos una cosa y teníamos que haberla probado antes en pleno. Bueno, pues, ese camión lleva funcionando durante dos meses y el beneficio que ha tenido el ayuntamiento supera ya al coste. ¿Qué beneficio? El de no tener que contratar a alguien para eso, ¿no? Claro. Es decir, un porte que venga desde Villanueva hasta Villacarrillo son 170 euros. Ir con un camión desde Villanueva hasta Jaén vale 500 o 600 euros. A Úbeda, pues, vale 300 euros. Los viajes que ha hecho ya y el servicio que nos está dando, cuando vamos a los carriles, cuando hay que retirar tierra, cuando hay que retirar algo, es un camión que lleva 8 o 10 toneladas. Entonces, los dos meses que llevamos ya no hemos ahorrado más de lo que vale. De lo que se va a parar por él. Y ahora llegamos a la parte de formalizar para pagarle a estos señores el camión. Y empiezan a poner el grito en el cielo de que si no se ha hecho bien el proceso, que si el proceso está mal, que si no sé cuánta. El proceso está como está. Como hemos hecho todos los alcaldes de Villanueva de Arzobispo. Según Isabel, es que no se ha hecho de forma legal. Pero tampoco, según tú explicas, no se ha hecho nada malo porque no se ha pagado algo más por encima de su valor. Mira, te voy a decir para que el público cuando nos vea sepa cómo se hacen las cosas. Es decir, las cosas en la administración llevan un proceso. Es decir, ha cambiado desde los últimos años, ha cambiado un montón. Hoy no puedes comprar un bolígrafo o dos bolígrafos si no tienes tres presupuestos. Hoy no puedes hacer esto, no puedes pasarte de allí, tienes que hacer un proceso de publicidad, tienes que hacer un montón de cosas. Pero aquí están todos los ayuntamientos de Villanueva de Arzobispo, de Villacarrillo, de cualquier sitio, de cualquier sitio, que cuando llegamos y cuando estamos, cuando llega a final de año nos encontramos 80 o 90 mil euros en factura, que hemos comprado cosas, que hemos comprado cosas sin estar en los presupuestos, sin partida presupuestaria. Eso en el pasado mandato. En el pasado, en este, y en el que viene y en el que vendrá dentro de 10 años. Porque ocurren cosas que piensan... Vamos, no se lo dije el otro día, pero se lo digo ahora. Es decir, cuántas veces hemos estado arreglando los carriles con Tomás, hemos estado arreglando los carriles, y tenía un presupuesto de 30 mil euros, y cuando ha terminado de arreglar los carriles, el presupuesto se ha convertido en 70 mil euros. Y esos 30 mil euros que faltan, pues esas facturas hay que reconocerlas luego. Pero ya no lo hemos gastado y hemos echado allí la tierra. Y otras veces hemos tenido que hacer miles de malabares, porque si no, a lo mejor tienes que, para alquilar un vehículo, tienes que hacer un proceso, pero si lo necesitas hoy para mañana, lo alquilas y haces el proceso a continuación. Y no pasa nada. Pero tenían que dar la nota, ¿no? Tenían que dar la nota porque les duele, les duele las inversiones que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Villanueva. Hemos comprado vehículos para obra, hemos comprado vehículos para agua, hemos comprado un camión para jardinería que lo entregan la semana que viene. Hemos comprado un vehículo que tiene más de 20 años ya, el antiguo, donde se traslada a las personas de la residencia de discapacitados, tanto de día como la jornada completa. Es decir, hemos comprado una retroexcavadora que vale 80 o 90 mil euros, que nos costó, que está ahí. Es decir, hemos hecho inversiones y todo eso parece que le molesta, ¿no? Que le molesta, pero si eso al final es un bien para el Ayuntamiento, para el pueblo de Villanueva, que somos la empresa más grande del pueblo, si ahora tenemos un camión, ojalá no tuviéramos ese, tuviéramos dos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos para las obras que tenemos ahora mismo cinco obras abiertas. Y eso es. Que no lo quieren votar a favor, pues bueno, pues ya buscaremos una solución, pero es una barbaridad de que no se haya apoyado. Tenían que dar la nota, ¿no? Que les dolió eso, pero ayer Isabel me dijo que también dolió mucho, pues parece que les dolió, y has mencionado a Tomás, que le insultaras a Tomás. La suerte que tenemos, tú me conoces y Villanueva me conoce. Es decir, que como alcalde no deberías de haber insultado a Tomás Martínez. Es decir, tú me conoces y la gente de Villanueva también me conoce, ¿no? Es decir, yo tengo mi carácter, sé que le tengo un carácter fuerte, algunas veces, pero luego soy tranquilo, ¿no? A la hora de hablar. Yo no lo insulté a Tomás. Es decir, qué resentimiento. Tiene los vídeos y los grabaste vosotros donde se puede escuchar, cuando lo pongan esta tarde, o se podrá escuchar cuando van los insultos. Yo lo único que le recriminé a Tomás, y se lo recriminaré todos los días, y se lo he dicho ya en muchos plenos. Es decir, él cuando estaba de concejal allí, conmigo, me llamaba todos los días a cualquier hora. Buena era las 8 de la mañana, las 7 y media, las 10 y media de la noche, o las 11 de la noche, o las 4 de la tarde. Cuando él podía, mi teléfono estaba disponible. Y yo, para ayudarle en todo lo que podía. Él, de ir por el ayuntamiento, eso él lo sabe, que él iba por el ayuntamiento algún día a las 8 de la tarde a firmar la factura, porque durante el día no podía ir. Lo comprendo, no está liberado, no está liberado, vive aquí en Villacarrillo, y no puede ir. Vale, pues no pasa nada. Así ha estado tres años, o perdón, ha estado dos años. Y yo he estado ayudándole. Yo me enteré, me enteré una hora antes de que él, después de que yo le he dado todo lo que me ha pedido, él le ha hecho los miles de favores, eso que te he dicho, de colarse en facturas de alquileres, de zahorra, de motoniveladora, de retro, y decir, no te preocupes, que yo estoy aquí, vamos a modificar, lo vamos a meter en otra partida, lo vamos a meter en obra, lo vamos a meter en cultura, pero esto sale adelante, Tomás, lo que tú necesites, y eso lo he tenido yo. ¿Qué pasa? Que yo me entero media hora antes de esa moción que él está preparando, que lleva ya meses preparando. Eso para mí es una traición. No sé si le podemos llamar de otra manera, ¿no? Pero para mí es traicionarme a mí. Traicionarme a mí. Cosa que yo no le he dicho que es un traidor, ni nada de eso. No llegaste a decir traidor en ningún momento. Yo lo único que le he dicho siempre, porque después de preparar la moción y hacer esta moción, o que querían hacer, eso fue en el mes de mayo, este señor desaparece, desaparece de la faz de la tierra y de la política en Villanova del Arzobispo, y no aparece, creo que hasta el mes de diciembre. Se tira seis meses sin aparecer. Ni comisiones informativas, ni plenos, nada. se desentendió totalmente de todo. Se desentendió. Nada, no iba nada. Y anteriormente iba porque eran todas telemáticas, pero esos meses desaparece. Y vuelve a aparecer a los plenos, se sienta allí con un ordenador, y se pone allí y mirarlo, voto a favor, y ve lo que hace la oposición, y él hace lo mismo. Sin argumentación ninguna, sin argumentación ninguna. Y yo lo que le dije, y le digo, y le repito, Tomás, cada vez que viene aquí a Villanueva, viene a hacer daño al pueblo de Villanueva. Para eso quédate en Villacarrillo. No creo que eso sea un insulto. Ellos lo toman que lo trato mal. Y digo, ¿viene a votar solamente que no? Trate propuestas. Y él siempre no, y no, y no, y no. Pero con alguna explicación de su voto. Nada, es que ni intervenciones. Porque algunos otros intervienen, dan su explicación sobre el punto, y dicen, pues, esta es mi posición, pero él nada, él callado, mirando su ordenador, y yo lo único que le digo, y le repito, si vienes aquí para votar siempre que no, por hacer daño al pueblo de Villanueva, no vengas, entrega tu acta. Y ya está. Y se lo repetí en el último pleno, y en el anterior, y en el anterior. ¿Y no ha habido más palabras? No, no ha habido ninguna. Se lo repetí y se lo voy a repetir. Ahora, cuando él habla y argumenta, yo no le he discutido, ni le he insultado, eso es mentira. Él presentó lo del... Con el tema de la caza. Con el tema de la caza. Ahí sí ha habido propuesta, ¿no? Sí, él presentó una propuesta, pues se ha debatido... También es un tema que conocía muy bien, porque era quien lo llevaba anteriormente. Sí, lo conocía muy bien, él tiene su idea, y como son mayoría, él lo ha debatido, se presentó hace unos plenos, se presentó hace unos plenos, luego hubo un periodo de alegaciones, donde Maribel hizo unas alegaciones, donde el secretario hizo otras alegaciones, al final esas alegaciones se han contemplado en el régimen, en el reglamento de la caza, y se han debatido, y yo puedo estar más de acuerdo, no menos de acuerdo, que ya lo dije, mi postura, y se votó. Y nosotros no votamos en contra. Pensamos que es un reglamento que es necesario para el coto. ¿Y qué hicimos? Pues nos abstuvimos. Ningún partido. Pusimos nuestras alegaciones, y cogimos, y nos abstuvimos. Después llega y presenta de que la gestión y la cesión para cazar en el coto este, que ya tiene su reglamento, y hasta ahí, que habla gente que le gusta más, o le gusta menos, que la gestión de ese coto sea municipal. Eso significa que el responsable cinegético del coto soy yo. El alcalde. Que ni me gusta la caza, ni cazo, ni nada. Respeto al máximo, porque tengo muchos amigos que les gusta la caza, y familiares que les gusta, porque cacen, pero yo no he ido nunca a cazar, pero respeto. Y yo le digo, ¿qué es lo que quiere? Bueno, y él propone de que durante 10 años la gestión la lleve el ayuntamiento, es decir, el responsable es el concejal de turno, el responsable es el alcalde, el que hace el plan de caza. Pero ahora lo lleva el ayuntamiento. Sí, sí, últimamente lo lleva el ayuntamiento. Y yo le digo, Tomás, nosotros, yo se lo he dicho siempre, le he dicho, digo, Tomás, nosotros no estamos para gestionar la caza. Esto se saca un pliego de condiciones con los requisitos que digamos nosotros, y se las adjudica a una sociedad, y que la sociedad se encargue del plan cinegético, de la caza de los acechos, que si lo otro, que si lo otro, que si lo otro. Yo de eso no entiendo. Y así es como lo quieren los cazadores. Hay algunos cazadores que sí, como siempre, y otros que no. Bueno, pues él propone eso, y yo le digo, pues vale, pues si es tu propuesta, proponla. Pero yo soy partidario de que lo gestione una a esta. Porque nos puede pasar como la gestión que hemos tenido del monte. Cuando nosotros... Que es adagante. Claro, cuando nosotros estuvimos gobernando, teníamos un convenio con la Junta de Andalucía para gestionar el monte. Y la Junta de Andalucía invertía todos los años, 100.000, 200.000, 500.000 euros, en el mantenimiento del monte. Bueno, pues llegamos, llegan ellos con el tripartito y Tomás dice que el monte mejor lo gestiono yo. Tomás, es una locura. Bueno, pues la inversión que ha hecho el ayuntamiento durante los cuatro años que estuvieron ellos, más los tres que llevamos, son siete, cero euros. Porque no se ha podido. Porque no se puede, porque nosotros no podemos mandar gente allí. Cero euros. Cero euros. Al revés, nos ha costado dinero porque hemos hecho planes de contraincendios, planes de no sé qué. Y algún incendio entre medias también. Bueno, el incendio fue anterior. Fue anterior. Bueno, después hemos tenido varios incendios, varios canatos. Digo, no hemos invertido nada y sin embargo, tú te vas a la carretera de las villas y llega a la zona que es de Villanova del arzobispo y ve que de Proce en el monte, cero. Y sin embargo, llega el de Villacarrillo o llega el de Soriguela o llega el de Inatoral y está limpio. Digo, esto no puede ser. Estamos equivocados. Bueno, pues en esta legislatura él dio su brazo a torcer y al final hace poco ya firmamos con la Junta de Andalucía la gestión. Porque nosotros no estamos para gestionar ni el equipo de fútbol, ni el de la bicicleta, ni la caza, ni ningún tipo de deporte. Nosotros colaboramos con las asociaciones. Entonces sería si fuera algo que da muchos ingresos para que el ayuntamiento contrate técnicos y contrate gente para eso. Esto ahora conlleva porque nosotros se adjudicaba una sociedad, esa sociedad se encargaba de cobrar a la gente a los del pueblo, a los de fuera, en fin, a toda la gente. Las cuotas. Las cuotas. Nosotros ahí no entrábamos y a nosotros nos ingresaban. Yo recuerdo cuando llegamos que estaban en torno a treinta y tantos mil euros que nos ingresaban todos los años. Después le bajamos porque la verdad la economía no estaba muy bollante. Creo que a dieciocho estuvieron pagando dieciocho varios años y cuando entró él la gestiono yo. Y ahora yo cobro, yo cobro. Bueno, eso es un lío. Cada año, cada año es un lío. Y la gente puja por entrar, pero eso individualmente, ¿no? Y al final, pues eso nos ocasiona las que problemas. Entonces, bueno, nosotros en ese punto nos abstuvimos también, aunque no fuéramos en el de la caza. Y bueno, pues no sé, nada más. Es decir, lo que tuvimos ya, inventario de carriles para, de, es decir, que es un trabajo que se viene haciendo desde la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente de todos los carriles del término inventarial o si meterlos en el patrimonio municipal. El reglamento del CLIE es una cosa, bueno, pues que hay que hacerla. Que llevaba ya desde el 2016 la Junta pidiéndolo y no se nos ha hecho. Y luego hay preguntas. Y bueno, en luego hay preguntas, pues cosas típicas. Es decir, que bueno, por la limpieza de algunas calles, la plantación de algunos árboles en alguna zona que piden algunos compañeros. El mercado abasto. que bueno, y algunas cosas de algunas cosas más, algún semáforo que hay que quitar y bueno, poco más. Un poco más. No hubo tiempo más. Además era muy tarde. Era ya las 11 de la noche, era muy tarde, ¿no? Bueno, escuché también a Isabel decir algo sobre la pantalla que se ha puesto de los medidores de medio ambiente que se le había olvidado preguntarle. No marca los datos bien por lo visto. Bueno, o no se ha actualizado o algo así. Nosotros lo único, hay lo único que hemos hecho ha sido cederle a la Junta de Andalucía el espacio para colocar ese panel informativo. ¿Quién los actualiza? Eso lo actualiza la Junta. La Junta. Es decir, ellos desde... Nosotros. Nosotros le cedimos la conexión a la luz, la conexión a internet y eso desde allí los datos que ellos creen convenientes los ponen en esa pantalla y nosotros no tenemos nada que ver. Varias veces le hemos reclamado a la Junta de Andalucía la actualización y por qué eso no, porque hay un código QR que lo puedes ver con el móvil, te da los datos pero no se actualiza, no funciona y yo he llamado varias veces y vamos, desde la concejalía se ha llamado y que el software en eso, el software que no sé qué y no sé cuántas no está en marcha todavía, no está adjudicado, es decir, que está pendiente. Ahora mismo que es lo que se ve en la pantalla, yo paso por allí la veo encendida, no me fijo en lo que hay pero se ve colorido. Lo mismo que tú estás viendo aquí ahora mismo. Igual que tenemos aquí el decorador estos días tengo aquí. Sí, lo mismo, pero que a veces se va y se tira dos días sin funcionar, se llama, oye, que esto no funciona, ¿cuándo le vais? No, estamos pendientes porque el software... ¿Cuánto tiempo lleva esa pantalla puesta? Pues creo que iba ya cuatro meses. Cuatro meses. Dice, el software no está todavía definido y tal y cual y para allá. ¿No han pagado la licencia o algo? ¿Pirata o...? No lo sé, no lo sé. Eso ya la Junta de Andalucía es la que tiene que decidir lo que tiene que hacer. Y eso lo hacen desde Sevilla. Sí, sí. Nosotros ahí cedimos, ya te digo, el espacio, la conexión, todo, pero no tenemos nada que ver. Habrá que seguir preguntando a ver qué pasa con eso. Yo la verdad pensaba que daba datos porque tampoco me he fijado. Yo la he visto y digo, bueno, aquí habrá datos de algo, no sé lo que es porque pasa con el coche. Ahora me fijé que la próxima vez que me vaya, dentro de un rato tengo que ir a Villanueva pues lo veré. Veré a ver cómo está la cosa. Pues sí. A ver si se ha actualizado la pantalla. Gabriel, muchas gracias por venir a contarnos cómo ha ido el pleno desde el punto de vista del equipo de gobierno. Sí, cada uno tendrá su punto de vista, pero no perdamos el horizonte, no perdamos para lo que estamos aquí. Nosotros no somos políticos de alta esfera, que hay otras cosas. Al final todos son vecinos y... Al final somos vecinos, somos compañeros. Que perdáis el tiempo en el pueblo. Nuestras familias son... ¿O de qué es vuestro tiempo al pueblo? Somos familias, algunos de ellos. Estamos trabajando todo el día. Hay dos personas que están liberadas, que es el alcalde y a media jornada Maribel. Y estamos allí para atender a todos los ciudadanos, trabajar por nuestro pueblo. Y cada cosa que hacemos, cada punto que llevamos, cada gestión que hago, que eso es lo que me duele, ¿no? Porque yo cuando hago una gestión por el pueblo, algunas veces a lo mejor no está dentro de toda la legalidad. Porque lo hacemos así. Como lo del camión. Como lo del camión. Puede ser anecdótico, ¿no? Porque... Pero si todos hemos sido alcalde, es decir, tenés a Isabel, o tenés a Jorge, o tenés a Maribel, y todos los que estamos sentados allí hemos sido... Es decir, ¿cuántas cosas no hacemos? Y cuando la haces, ¿por qué la haces? ¿Por tu bien? Lo haces por el pueblo. Claro. Lo haces por el pueblo. Cuando tú haces alguna cosa como por ejemplo eso, ¿no? O cuando tú haces para arreglar un carril o haces para comprar un aparato de aire y luego dices, oye, que eso no estaba presupuesto en ningún lado. Hay que hacer una modificación de crédito. Pero, ¿cómo vamos a esperar hacer una modificación de crédito, pesar lo otro, el pleno va a ser en el mes de julio? Cuando ponga este señor ponga el aparato de aire acondicionado, pues resulta que ya se ha pasado el verano. Se ha freído, ¿no? Que ya se ha pasado el verano, ¿no? Entonces le dices a este, oye, ponlo ahí, que lo llevamos a pleno, hacemos la modificación de crédito y cuando esté hecho te lo pago. Y el tío dice, vale, vale. Eso es una irregularidad, ¿no? Eso es una irregularidad. O hacer cualquier cosa para un equipo de obra o un equipo de trabajo que de hoy para mañana te hace falta algo y tienes que comprarlo, adquirirlo, alquilarlo por la necesidad urgente de un día para otro, porque eso nos pasa a todos los alcaldes, a todos los ayuntamientos, es decir, si lo haces así y después haces el proceso... Y para terminar, ¿el camión hay que devolverlo o no? No, no, no lo vamos a devolver. No. Entonces se pagará como sea, ¿no? No, porque ya lo pagaremos y yo creo que, bueno, eso fue la pataleta porque también tenía que pensar una cosa, eran 20 puntos y todos se aprobaron, todos se aprobaron. Menos eso. Y claro, no iba a ser todo de color de rosa. el presupuesto no se aprobó, ni siquiera se aprobó, se dejó sobre la mesa. No, no, yo creo que no se dejó sobre la mesa, se votó y se dijo que no y ya está. Pero bueno, Isabel me insistió, sí, se dejó sobre la mesa. La oposición quiso dejar sobre la mesa. No creo, ¿eh? Yo creo que se votó. O sea, quisieron dejar abierta la posibilidad de que haya presupuesto este año, pero bueno, ahí está. Ahí está. Para el próximo pleno. Estoy abierto al diálogo y cuando traigan propuestas cualquier día que me llamen, yo estoy allí. Que se van a debatir. Que se van a debatir y lo que esté dentro de la ley se puede hacer, se va a hacer. Pues Gabriel Fajardo, alcalde de Villanueva, gracias por venir. Pues nada, un placer de estar de nuevo con vosotros y siempre, pues bueno, trabajando por nuestro pueblo, trabajando por Villanueva del Arzobispo y por su gente y yo creo que todos los que estamos allí pensamos igual, aunque a veces demuestren de que lo único que hacen es, como muchas veces decimos, aunque a veces no se piense igual, unos con otros. Meter palos en las ruedas para andar lo menos posible, pero yo creo que al final habrá consenso y todo irá bien. Muy bien. Pues gracias. Para ti. Gracias.